¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a un nuevo vlog. Pues bueno, hoy ya les puedo grabar un poquito más porque si pueden escuchar, Liam ya tiene donde ver sus caricaturas, así que estuve muy contenta. Entonces bueno, les cuento que vamos empezando el vlog relativamente temprano, son 11-14 de la mañana. Lo que pasa es que un día que me fui a caminar con él, encontré un lugar donde dan unas clases, déjenme levantar un rato a su tablet, donde dan unas clases de estimulación temprana, así que dije bueno, vamos a llevarlo, yo ya estoy haciendo mi quehacer, ya tiene sueño. De hecho lo desperté a las, déjenme las volte un poquito para acá, lo desperté temprano porque la clase era de 10 a 11, así que dije yo bueno, lo voy a llevar a su clase, pero pues lo levanté temprano a las 9 de la mañana. Normalmente Liam se despierta como a eso de las 10 más o menos, 9 y media, 10. Entonces lo desperté antes para irnos a la clase y lo arreglé, le di de desayunar todo el show. Y pues que vamos llegando al lugar, obviamente yo llegué como unos 15 minutitos antes de que empezara la clase, antes de antes de las 10 y que no vino la maestra y yo así, no bueno. Entonces, pues ya eso es lo que pasó. Las clases son miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana. Entonces, pues sí, ahora nos vamos a esperar hasta el viernes a ver si la maestra va. Déjenme las por favor un poquito aquí, chicas. Y les digo, yo ya puse su agua para bañarlo. Bueno, ahorita estoy recogiendo, ya puse a cocer unos nopalitos para la comida porque hoy voy a hacer nopales con huevo. Ya tenía, pues ahora sí que como que dice el menú porque pues dije para apurarme y todo para la clase de Liam. Que digo, relativamente de 10 a 11 es la hora que desayunamos Liam y yo. Entonces dije, bueno, de todas maneras para apurarme. Así que dije, bueno, entonces ya ahorita, pues obviamente ya Liam y yo desayunamos y todo. Entonces ya fui por la comida. Y ahorita ya estoy recogiendo para dejar trafiaditos. Y ya tengo mis platitos nuevos. Bueno, tengo como 3 o 4 para lavar. Y ya es lo que, ya se calentó su agua. Ahorita ya nada más trapeo súper rápido. Y lo meto a bañar. Ya después tardecito me voy a bañar. Yo voy a ir a ver si me cortan este fleco espantoso. Vean. A ver si me cortan el fleco al rato. Bueno, entonces eso voy a hacer. Ahorita voy a trapear rápido. Acomodo su agua, chicas. En lo que le está viendo las caries. Y pues sí, así andamos, chicas. Así que bueno, me voy a apurar, chicas. Y al rato les sigo grabando. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas al día de hoy. La verdad es que se me ha olvidado grabarles. Pero bueno, aquí andamos. Les cuento que el día de hoy llevé a Liam a una clase de estimulación temprana. Así que hoy fue su primera clase. Terminó súper cochinito. La pusieron a trabajar con azúcar y colorante. Y veanlo, a ver si les puedo mostrar. Porque ya quiere su chiche. Veanlo. Veanlo, aquí está lleno de pintura. Todo esto también. Y la verdad es que... Yo lo vi que se divirtió. Divirtió muchísimo. Y eso me da muchísimo gusto. No lloró en la clase. Al contrario, andaba de latocillo con los demás bebés. Con los demás niños. Entonces, pues la verdad es que me gustó bastante la clase. Yo también terminé llena de azúcar. Pero pues sí, está muy padre. La verdad es que les digo que yo vi que Liam se divirtió muchísimo. Así que pues ya de por sí Liam es traviesillo. Imagínense ahorita con las clases de estimulación temprana. Pues lo van a despertar más, ¿verdad? Entonces, pues sí chicas. Les digo, ya no les había podido grabar. Porque a pesar de que Liam ya tiene su tablet y toda la cosa, niñas. Entonces, sinceramente ya luego se me olvida. O sea, me pongo a hacer cosas. Por ejemplo, ahorita en lo que puse a calentar el agua para bañarlo. Me puse a trapear, a hacer las cosas, a recoger tantito. Entonces, pues sí, ando aprovechando. Así que bueno, ya ahorita lo voy a bañar. Y eso es lo que voy a estar haciendo. Cuando vaya a la clase. Vean, ya está todo lleno de azúcar aquí. Cuando vaya a sus clases, llegando lo voy a bañar. Lo desperté a las 9 de la mañana. Porque pues la clase es de 10 a 11. Entonces, pues sí, ahorita son como las 12 más o menos. Así que pues ya lo voy a bañar. Para si quiere dormirse. Y ya yo al rato que se despierte me meto a bañar. Y pues sí, chicas. Así, así andamos el día de hoy. Les digo, estoy muy contenta. Yo sinceramente pensé que iba a llorar. Y no. O sea, la verdad es que no. Vio a unos niños que estaban ahí también de latosillos. Como este hombre. Así que yo creo que va a encontrar con quién entenderse. Pero pues sí, chicas. Así es esto. Aquí andamos, les digo. Estoy muy contenta. Así que voy a ver si puedo grabarlo después. Ahí en la clase. Porque pues obviamente como hay más niños, niñas. Pues no. No es como. Como aconsejable. La verdad es que el editor que yo tengo en los videos. Siento yo que es muy básico. Y no tiene como la función. De distorsionar o tapar como las caritas de los demás niños. Entonces pues voy a ver. A ver si lo puedo grabar. Para que ustedes. Pues sí, lo vean. Como se divierte. Porque yo la verdad es que quedé encantada. Y de hecho lo iba a grabar ahorita. Pero estaba yo tan entretenida con él. De que lo vi tan juguetón y todo. Y la verdad es que pues se me fue. Ya no grabarlo. Pero pues sí, chicas. Así que bueno. Ahorita voy a bañarlo. Ayer vino mi abuelita. Vino a vernos. Entonces pues también estoy muy contenta por eso. A pesar de que Liam no convive pues mucho con ella. Por las distancias y por muchas cuestiones. No viene seguido. Yo pensé que iba a llorar con ella. O que no se iba a querer estar con ella. Y no. Como la verdad es que le da risa. Se deja agarrar. Y se está así con ella. Al principio sí se queda así como que medio chiviado. Pero ya después pues empieza a ser él. Y pues la verdad es que eso también me tiene muy 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 contenta. Porque pues como dicen por ahí. ¿No? La sangre ya. Así que. Pues sí, chicas. Hoy voy a. Hoy voy a hacer de comer. Longaniza con enchilito verde. Porque ya la había comprado. El día de ayer mi abuelita pues trajo comida para el día de ayer. Y ya tengo también comida para el sábado. Entonces pues sí. Ahorita no. No me preocupa. Y yo creo que al ratito si es que salimos. Pues será más al ratito a dar una vuelta. Porque les digo que pues no, no. No este. No voy a salir porque ya tengo la longaniza. Ya tengo. Los tomates. Ya todo. Entonces pues. No. Ahorita no voy a salir. Y eso me gusta. Voy a tratar de hacer eso mismo. Para. Cuando el día vaya a sus clases. Son nada más los miércoles y los viernes. Así que eso es lo que voy a ir haciendo. Para que no llegue yo como. Como a las carreras y todo eso. O sea el tener como la comida. Para. Para ya irla haciendo. Y no estarme como que preocupando. Y vean yo también trae. Estoy toda llena de azúcar. No tanto como el día. Pero bueno. Así que bueno chicas. Pues déjenme meterlo a bañar. Porque este hombrecito como que ya se quiere dormir. Entonces pues. Las veo. Al ratito. ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen ahí mi cara y mi cabello. Ya me voy a meter a bañar. Les dejé de grabar. Sí lo sé. Soy una pésima. Persona. Pero. Les dejé de grabar. Porque pues bueno. Son muchas cosas chicas. Pero en fin. Les digo yo ahorita. Me voy a meter a bañar. Liam anda por ahí. Hoy fue su segunda clase. De estimulación temprana. Y la verdad es que. Pues me dejó la maestra. Pensando un poco. Porque bueno. Desde la mañana. Liam estaba desayunando. Porque pues obviamente. Yo lo llevo desayunado. A su clase. Y le hice yo sus huevitos. Le puse un poquito de cremita. Para que. Oigan. Un poquito de cremita. Para. Que le supiera más rico. Y no estuviera tan seco. Y pues. El huevo siempre está de. Le da asco. Porque el joven. A su año. Siete meses. No mastica chicas. O sea. No mastica. Se pasan las cosas así. Entonces. Pues no sé qué onda. Y pues esa fue la. La. El inconveniente. Del día de hoy. Entonces. Pues ya cuando llegamos a la clase. La maestra me preguntó. Que qué palabras. Pues decía Liam. Y pues realmente. Pues ahorita no dice. No dice tal cual palabra. Chicas. Antes. Ya decía mamá. O sea. Decía mamá. Bien. Y ahorita. Últimamente. O sea. No dice mamá. De repente se le sale. Pero hagan de cuenta. Como no con sentido. Sino nada más. De mamá. Mamá. Así. Entonces. Pues yo le comenté. Eso a la maestra. Y ella me dijo. Que si ya lo habían. Revisado. De. De lo de su lenguaje. Y le dije que no. Entonces me dijo. Que ella iba a ver. Algún. Si. Algún psicólogo. Este. Para. ¿Cómo se llama? Para checar. Eso. Y ver. Pues. Si no. Tenía. Autismo. Y todo eso. La verdad. Es que yo. Me metí a investigar. Y. Pues. No sé. Ya saben. Que uno. Tiene. En el corazón de mamá. Esa. Como. Ese. Como. Presentimiento. Entonces. O como. Es espinita. Que. Que algo anda mal. Y. No me quiero adelantar. Pero. No sé. Por qué. Pero. No sé. No sé. Yo me he dado cuenta. Que Liam. Está como. Pues va atrasadito. En sus cosas. Porque digo. No. No gatió. A como. A su edad. Se tardó mucho. En caminar. Y. Ahorita. Pues. No dice palabras. Porque. Pues. Ya va para los dos años. Entonces. No sé. Chicas. La verdad. No sé. Y veanlo. Aquí viene. Entonces. Pues. Voy a. Voy a checar eso. La maestra. La maestra me dijo. Que me iba a pasar. El contacto. Para llevarlo. A. Algún psicólogo. Y todo eso. Y ya de ahí. Pues. Se le hacían pruebas. Y toda esa cuestión. Así que. Pues. Pues. Sí. Chicas. Así andamos. Entonces. Pues. Déjenme meter a bañar. Y. Ahorita. Ya les sigo contando. Porque. También. Tuve yo. Otros cambios hormonales. Y toda esa cuestión. Ahorita les cuento. Así que. Bueno. Bienvenidas. Al vlog. A este día. Y. Pues. Ahorita. Les voy a bañar. Y ya saliendo. Les doy otra cara. Y. Bueno. Chicas. Ya. Una vez. Cambiada. Y. Empezando a darle. De. Cenar a Lía. Pues. Bueno. Les sigo contando. Yo también. No les había. Podido grabar. Porque. Otra vez. Empecé con lo de. Mi problema. De la menstruación. Yo. Sinceramente. Chicas. Pues. No. No. Tengo. Pues. Como tal. Mucho conocimiento. Con respecto. A. Todo ese tema. De. Los anticonceptivos. Y eso. Porque. Pues. Bueno. Yo antes de Lía. Obviamente. Me estaba. Controlando. Pues. Con pastillas. O con el. Típico. Método. Del condón. Y. Pues. Bueno. A raíz de que. Me pusieron. El implante subdérmico. Cuando yo tuve Lía. Pues. Desde ahí. Dejó. Mi regla. No había tenido yo. Mi regla. Entonces. Pues. Yo había leído. Que. Pues. Era normal. Y que aparte. Pues. No. No. Se presentaba. Por. Por el tema. De la lactancia. Y todo ese tipo. De situaciones. Entonces. Pues. Hasta ahí. Estaba yo. Relativa. Entre. Tranquila. Ya. El problema. Empezó. Cuando empecé. A tener. Bastantes. Periodos. Irregulares. Porque. Pues. Empecé. A tener. Mi periodo. Hagan de cuenta. El 15 de noviembre. Duraba toda esa semana. Y a los 3, 4 días. Otra vez empezaba con. Mi regla normal. Entonces. Obviamente. No podía estar. Reglando. Cada. Dos meses. Así que. He estado yendo constantemente. Al. Al seguro. Porque ahí es donde me estoy. Pues. Revisando toda esa cuestión. De. La. La regla. Del implante. Y todo eso. Y ahí. En el seguro. Pues. Me comentaron. Que. Pues. No me estaba. Funcionando. Lo del implante. Y que. Pues. Era probable. Que. Me lo quitaran. Hagan de cuenta. Que. Pues. Me dieron. Primero. Me dieron. Una inyección. Para que normalmente. Bueno. Se me regulara. El ciclo. Que tenía yo que. Presentar mi regla. Y después de ahí. Me tenía que. Se me tenía que quitar. Mi regla. Y pues no. O sea. Presenté mi regla normal. Pasó un tiempo. Y yo otra vez. Comencé a arreglar. Entonces. Pues ahorita. Otra vez. El tema. Ahorita. Me recetaron. Pastillas. Anticonceptivas. Para retirar. Mi sangrado. Me dijeron. Que tenía que durar. Bueno. Terminar. Las 21. Pastillas. Y que después de ahí. Iba a presentar. Mi sangrado. Y después de. De eso. Ya después. Tenía que dejar de arreglar. Me dijo el doctor. Que si volvía. A menstruar. Chicas. Pues ahí es donde ya. Me iban a quitar. El implante. Pues definitivamente. Porque pues ya. Es mucho. O sea. Ya es mucho. Estar así. 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 Constantemente. Así que pues sí. Chicas. Eso. En eso. Andamos. Entonces. Pues ando. Medio preocupadona. Por. Por ese tema. Y luego. Pues. Como les comento. Ahorita. Ando con. Con lo de las pastillas. Y ahorita. Pues. Me dijeron. Eso de. De Liam. Chicas. Y la verdad. Es que pues. Sí me pusieron a pensar. Porque hay bastantes cosas. Por ejemplo. Eso que esté así. Y. Hay cositas. Que digo. Yo he visto. Porque pues. No es de que lo compare. Con demás niños. No. No. O sea. Es porque. Yo lo digo. Porque ninguno de los niños. Con los cuales. Yo convivido. Que digo. Son mis sobrinos. Y. Fueron bebés. Hay conductas. Que tiene Liam. Yo no veo. Normales. Hay algo. Como les digo. Como que el corazón de mamá. Te dice. Que algo. No anda bien. Entonces. Pues. Sí me gustaría. Que un médico. Porque la. La maestra. Me comentó. Que. Podía verlo. Un psicólogo. O un. Terapeuta. Para que lo evaluara. Y descartar. Obviamente. Hacer algunas pruebas. De autismo. Y todas esas. Enfermedades. Que luego. Se presentan. En los niños. Relativamente. Temprana edad. Y pues. Descartarlas. O sea. Descartarlas. No puedes saber qué. No. O sea. Ahí vamos a ver. Cómo. Evolucionaba. Ahorita. Con. Con las clases. Con ir. A las clases. Y vemos. Si avanza o no. Porque pues. Les digo. O sea. Liam. Tiene. Un año. Siete meses. Chicas. Y. Y no habla. O sea. No habla. Les digo. Él ya decía. Mamá. Y. Y ahora. O sea. Ya. No. No. No dice mamá. De repente. Empieza. Mamá. Mamá. Pero no sabe. Como el contexto. De la palabra. O sea. No sabe. Que yo soy su mamá. Entonces. Cosas así. Que. Que me causan. Como. Ruido en la cabeza. Y. Digo. Ya. Ahorita. Que fue su segunda clase. En. En la escuelita. O sea. Yo veo. A los niños. Así como que. Haciendo las actividades. Entreteniéndose. Y Liam. No es así. Así. Chicas. O sea. Liam. Yo no puedo hacer. Alguna actividad. O alguna cosa. De la casa. Que. O sea. Veanlo. Veanlo. No sé. Si eso sea normal. No sé. Chicas. Pero bueno. Hay veces. Que luego. Cuando él se entretiene. O que por ejemplo. Que me voy a meter a bañar. O algo. Le dejo yo sus juguetes. Para que se entretenga. Para que esté jugando. Con ellos. Y toda esa cuestión. Y no. O sea. Él. Ya cuando veo. Está jugando con el papel de baño. Con. Con los zapatos. O sea. Cosas así. Que yo veo. Que digo. O sea. ¿Por qué no se entretiene. Con sus juguetes? O sea. ¿Por qué está viendo. Otras cosas? O sea. No sé. Son varias cuestiones. Que digo. No. O sea. Me causan. Ruido. En la cabeza. Y. Pues bueno. A ver. A ver qué. Espero. Yo estarme. Equivocando. Y que no. No sean. Este. Que no sean cosas malas. Que sean cosas. Eh. Normales. De un bebé. Que les digo. Yo no había visto. En. En mis sobrinos. Ni nada. Por el estilo. Ni en. Ni en. De más niños. Pero. Pues bueno. Chicas. Vamos a ver qué onda. Vamos a esperar. A que. A ver el avance. Si Liam tiene un avance. Yendo a la escuelita. Yendo a las clases. Y si no. Pues ya. Buscaremos. Otra. Opción. Y. Ese tipo de cosas. Así que. Pues bueno. Chicas. Ahí está. Déjenme. Darle. De cenar. Y. Ahorita las veo. Para. Ya dormimos. Y. Pues bueno. Chicas. Vean. Me puse aquí. Tantito a Liam. A. Colorear. Tantito. Vamos a colorear. Le compré este. Librito. De colores. Así que. Vamos a pintarlo. Vamos a jugar un ratito. Pero. Yo estoy tomando. Un licuadito. El yaceno. Así que. Pues ya. Aquí. Andamos. Y. Pues bueno. Yo creo que ya voy a. Terminar. El vlog. Aquí. Chicas. Porque. Pues ya es noche. Y ya. Llevaba. Bastante. El vlog. Así que. Pues bueno. Ya. Aquí dejamos. El vlog. Así que. Pues. Muchísimas. Gracias. Por haber estado. El día de hoy. En el vlog. Muchas. Muchas. Y. Pues vamos a ver. Qué onda. Con. Le digo. Con. Esto. Dirían. A ver. Qué. Cuánto avanzamos. Y esas cosas. Te mira. Y. Pues. Yo las estoy viendo. En un próximo. Vídeo. Muchas gracias. Y. Nos vemos. Bye. Bye.